Entre el lunes 11 de marzo y el miércoles 17 de abril se podrá solicitar plaza de cara al próximo curso en las tres escuelas infantiles municipales, La Noguera, El Viralindo y La Curva. Azuqueca cuenta con 246 plazas en total para la atención de bebés, niñas y niños de 0 a 3 años. Los modelos para cumplimentar la solicitud se pueden descargar en el QR de esta información. Una vez completada se puede entregar junto con la documentación requerida de manera presencial en el servicio de atención a la ciudadanía hasta el 21 de marzo o a través del registro de la sede electrónica. Las escuelas ofrecen unas jornadas de puertas abiertas en las que informan sobre su funcionamiento y su proyecto educativo. Las jornadas de puertas abiertas comienzan a las 16 horas y no es necesario inscribirse previamente. Las fechas programadas son lunes 11 de marzo El Viralindo, martes 12 de marzo La Curva y miércoles 13 de marzo La Noguera. El Viral Londres 1,але natural 3 de marzo 3 de marzo la Y yo, cuando una bruja communa, le ventan zodía a él parte del